¿Qué significará que no se puede beber hasta el 15 de diciembre? ¿Signará que el 16 ya fui a tomar acá en el parque? Nos vamos a perder ese tremendo carretón que era acá en el parque Si esto estuviese en Chile, uff A las 0-0 ya estaríamos destapando Hola amigos Seguimos en Sydney y hoy vamos a visitar el santuario de los koalas Porque ¿Cómo venir a Australia y perderse visitar a estos amigos peludos? Acompáñanos a conocerlos Hola Como ya es costumbre nos estamos yendo en Transporte público Aprovechando de buen sistema de transporte Que nos toca metro y micro Metro y micro En nuestra visita a Australia teníamos muchas ganas de conocer y aprender sobre los koalas Lamentablemente hoy es muy difícil encontrarlos en su hábitat natural Por lo que ir a un santuario nos pareció la mejor opción Bien chicos hemos llegado a la estación más cercana al santuario de los koalas que vamos a visitar Se llama Pinhunt Hills Después de esto hay que hacer una combinación con micro pero son cerca de 5 o 7 minutos no mucho más según Google Así que les vamos a estar contando cuando ya estemos allá que tal nos fue Y les voy a mostrar que si se puede llegar en transporte público Si se dan cuenta no hay barreras El paradero de la 3.32 6.32 6.32 O 6.33 Cualquiera de las dos les va a servir para llegar al santuario Hemos llegado Al fin Miren no solo son koalas sino que también hay canguros Sí Vamos a conocer varias especies nuevas para nosotros y típicas de Australia así que maravilloso Qué buena al fin La entrada koala park cuesta 31 dólares australianos unos 16.500 pesos tilenos o 21 dólares americanos Mira a quién nos encontramos acá Qué buena Ese será el El guumba Yo creo que no será el guumba en vivo Estos son de plástico por si acaso Por si no se notaba No, yo me voy a confundir a alguien Claro Está ahí voy a llorar ¿Qué? Está ahí voy a llorar Es muy bonito Oye te emocionaste Demasiado bonito ¿Se pasó? Mírala Es chiquitito Es súper chiquito Es a gran maravilloso Mira Koala Park cuenta con cuatro presentaciones diarias de sus koalas En las que incluso podrás tomarte algunas fotos junto a ellos En nuestro caso preferimos respetar su espacio y solo apreciarlo desde la distancia Según declara Koala Park Se reservan el derecho de limitar o cancelar las exposiciones para asegurar el bienestar de los animales y del público Lamentablemente enfermedades como el retrovirus de koalas y la clamidia Las sequías, los incendios forestales sin precedentes y la pérdida de su hábitat Han hecho que los koalas se encuentren en serio peligro de extinción Se estima que si nada cambia se extinguirán en menos de 30 años Los koalas regularmente se encuentran entre el este y el sueste de Australia Estos suelen medir entre 60 y 85 centímetros Pesar entre 4 y 15 kilos Y su vida media es entre 7 y 10 años en zonas silvestres Y entre 13 y 18 en zonas de cautiverio Koala Park fue creado en la década de 1920 Por Noel Barnett Quien se alarmó por el número de koalas capturados con el fin de exportar sus pieles Koala Park también inauguró el primer hospital de koalas de Australia En el que como misión tiene generar conciencia sobre los koalas y su entorno Proporcionar financiamiento para la investigación sobre enfermedades que afectan a los koalas Y comprar tierras para la extensión de su hábitat ¿Qué te ha parecido las primeras impresiones? Increíble, la verdad No me lo esperaba así Me pareció hermoso, me conmovió mucho ¿A ti? Se ve tiernecito, como blandito, así no Ganas de abrazar Sí, ganas de abrazarlo la verdad Y es muy tranquilo Yo pensé que quizás se podía alterar un poco más Porque habían igual algunas personas Pero está ahí muy sentado como caballero Sí, parece un peluche ¿Te ves? Ese de los dos Los koalas son herbívoros Y su dieta consiste principalmente en nojas de eucaliptus Aunque existen más de 600 especias de este árbol Ellos solo se alimentan de 30 Aunque Koala Park nace con motivo de estos increíbles animales También podrás encontrar muchas otras especies Te sentamos Y estoy bien Esperamos No 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 está suelto está suelto está suelto ¿hacen nada? ¿poste? ¿por qué te arrancaste? me dio miedo en Chile lamentablemente muchos crecimos viendo imágenes de canguros golpeando a personas en los circos o en la televisión y con poca información real sobre sus distintas especias y realidades conocerlos en este contexto nos dio la oportunidad única de romper este paradigma los canguros grises tienen unas fuertes patas traseras que les permiten alcanzar hasta los 56 kilómetros por hora y dar saltos de hasta 7 metros y medio de largo y 1 metro 80 de altura más allá de las cuartas y más allá de la noche y más allá de las cuartas En Koala Park estos canguros comparten con las personas en un espacio delimitado Puedes conseguir comida en el mismo parque y alimentarlos Por supuesto, siempre respetando su espacio y forma de alimentación Estamos con los canguros acá al lado Koala Park también cuenta con una granja interactiva En la que puedes ayudar a alimentar a cabritas y otros animales si coinciden con el horario de tu visita ¿Cómo viene el cielo? Mi bonito, almuerzo de hoy Saludos, vamos de nuevo, toma dos Almuerzo de hoy, ¿dónde estamos? En Koala Park Estamos almorzando en Koala Park hoy Y ya vamos a almorzar algo que no se imaginan ¡Fichanchi! Hay que decir que es bastante bueno en verdad Sí Sí, trae pescadito, proteína Estamos en la costa La doctora nos dijo entre lechuga y fritura Siempre fritura Aunque igual hay lechuga Han estado bien apañadores Así que, de nuevo, a Benyare Dentro del parque podrás encontrar un pequeño restaurante Con opciones para desayuno y almuerzo Dentro o fuera en la terraza Si decides comer en la terraza Ya viste que puedes recibir compañía Querían salir en la cámara Los pillamos No se querían perder el viaje Eso Antes de salir pasamos a despedirnos del Koala Y adivinen Tenía compañía No teníamos idea que podían ser tan activos y juguetones ¿Sabían ustedes que los koalas hacían este sonido? Nosotros jamás lo imaginamos Para cerrar, nos parece importante contarles Que si bien varios de estos animales cuentan con bastante espacio Para caminar y desarrollarse También podrán ver otros en jaulas o espacios bastante reducidos En nuestro caso, no esperábamos encontrar esto Ya que generalmente evitamos visitar zoológicos por lo mismo Como es difícil saber antes de visitar el parque Nos parece importante mencionarlo Y puedas tomar tu propia decisión de visitarlo o no Si te ha gustado el video, recuerda dar like y suscribirte Nos ayuda un montón a seguir creciendo Te dejamos aquí nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!